y está muy caliente que tal amigo también sinaloa pues buenas tardes encontramos de visita aquí en la aquí tenemos seguidores también que están de visita en las aguas termales aquí en espacios barcelona aquí el norte de la ciudad de culiacán viene mucha gente pues aquí este espacio este lugar donde de manera naturales están presentando estas aguas termales de hace mucho tiempo como pueden ver el agua está hirviendo el agua está hirviendo cómo sale humo y por mucha gente viene a visitar a conocer este lugar también hay que decirlo hay mucha gente que no cuida este lugar que echan mucha basura se basura desechos que viene a tirar botes de refrescos y y pues no es lo más correcto no por acá tenemos a una familia que acaba de llegar también acá tenemos algunos visitantes no que vienen a ver pues estas aguas que están hirviendo miren cómo sale el vapor hasta agrada no es el vaporcito por el rito que está haciendo agrada y el agua pues está para para pelar pollo está para o para traer unos huevos cocidos aquí vean nada más el humo de lo caliente que están estas aguas termales aquí en culiacán espacios barcelona al norte al norte de culiacán muy bonito muy bonito este lugar yo admito que tampoco había venido la primera vez y nos invitaron a echar la vuelta a conocer pues aquí andamos pues estas son las aguas termales de aquí de espacios barcelona al norte de culiacán y como pueden ver el agua pues nada más burbujea del subsuelo agua bastante caliente y las autoridades pues creo que han intervenido para preservar este lugar ya que las empresas constructoras que están muy cerca de aquí desde seguir urbanizando esta zona pues querían cubrir tapar de este este lugar y seguir construyendo algunas viviendas las autoridades intervinieron para pedir pues que no se destruyera este este lugar pero la gente como les comentaba hace unos momentos la gente pues no cuida no cuida y arroja basura desechos palos aquí este lugar que por sí es bonito y como pueden ver pues es algo algo natural debido a estas aguas hirvientes que están en esta zona pues bueno aquí también nos encontramos a unos amigos aquí a quien de rafael ayala el tiktoker anda aquí en las aguas termales tomándose algunas fotografías que onda mi rafa como estas buenas tardes ay me ando cayendo yo aquí que bárbaro como esta aquí andamos bien viendo las aguas termales no hombre esta bien increíble yo andamos bien chavo para que las conozcas jajajaja sale esta bonita esta bonita oye rafa es la primera vez que vienes aquí si es la primera vez y de hecho ahorita que la toque me quemé la mano aparentemente se está tirando mucho vapor no mucho vapor sí pero dije ya no estar tan caliente y yo bien bien con la ve las manos me quemé los dedos me duele aquí entre las uñas y no no es algo bastante caliente pues así como ellos viene mucha gente todos los días a toda hora a visitar este pues este lugar y soltó pedirle rafa a la gente que cuide aquí este espacio vaya a echar un cochinero de basura pero la gente si lamentablemente pues no cuida como en Narnia como en Narnia que luego luego todo el mundo se trasladó hacia allá y no cuidó y pues afortunadamente el agua llegó a un nivel importante que ya no permitió que la gente pues siguiera visitándolo que bueno que ya tampoco porque hasta metían raíces y eso y pues espantaban a los animales pues y pues la neta si había un cochinero nosotros íbamos y pues ahí la basurita que veíamos la recogíamos así poco a poco a poco a lo mejor la gente dice no es mucho pero pues oye Roma nos hizo en un día así es oye rafa pues platíquenos de dónde viene este rollo de imitar a Kiko era tu fan desde pequeño que onda a ver si era mi bueno yo era su fan va yo era su fan este mi papá veía mucho eso la vecindad del chavo pues entonces fue como que yo me identifique con el personaje pues a lo mejor porque era un poco torpe un poco inocente así entonces dije ah yo me identifico con él entonces empecé desde la de la secundaria como que a querer imitarlo y le hacía así y no sabía pues ya hasta que después fui puliendo las imitaciones y ya me salió pues y ahorita eres eres un fenómeno ahí en el tiktok no pues ya estaba viendo ahí tu perfil que bárbaro si ahí andamos ya si somos somos 2.7 millones y en vistas pues nos va muy bien hasta 50 millones de visualización órale pues invitar a más gente a los que siguen al link que se vayan también al tiktok allá de mi compa Rafa Yala este porque tiene ahí contenido bastante interesante y divertido sobre todo si muy divertido sale pues muchísimas gracias mi Rafa y pues muchas muchas gracias de conocerlo personalmente y saludarlos y pues coincidir aquí en este lugar el gusto es mío sale muchas gracias amigos y hasta pronto esta es la imagen de las aguas termales si usted quiere echarse la vuelta a conocerlas es impresionante la temperatura de esta agua está hirviendo este es el humo que sale para llegar aquí como llegamos aquí pues se viene pues esa es la sanidad norte verdad es la avenida principal de espacios Barcelona hasta el fondo y se va a encontrar este espacio cruza un pequeño canalito y aquí está aquí están estas aguas aguas termales como pueden ver está saliendo mucho humo es un espacio amplio en el que las autoridades ya han colocado señalamientos de que no excaven de que no echen basura para preservar y cuidar este lugar pues que se ha convertido en un atractivo para la gente local y gente que viene de fuera a conocer este este espacio natural donde pues del subsuelo salen estas aguas aguas termales y y y y y